Amigas y amigos del canal, la chavileta en los cuartos de final de la Europa League. Pedri es una bendición. ¡Qué golazo hizo! ¿Vieron lo que fue eso? Fútbol sala en Turquía. Impresionante. Rivales desparramados, caídos como cono, amados. En el área los cracks siempre tienen tiempo. Aunque esta vez Pedri detuvo el tiempo, como los artistas de época. Y dejó una obra brutal, de colección. Digna de ser expuesta en los museos más importantes de Europa. Pero bueno, vayamos al partido. Bienvenidos a Joe, como siempre. A ver, en este postpartido, la alegría es inmensa. Porque el Barça volvió a dar un golpe arriba de la mesa. Siendo ese equipo reconocible. Más allá de, bueno, estábamos jugando de visitante. Contra un rival que se llevó un 0 a 0. Que planteó el partido de Ida de manera inteligente. Que tuvo Iñaki como gran figura. Y que además, además, pasan esas cosas también muy de Copa Libertadores a veces, ¿no? Aquí en Europa. Ayer, con los, no sé, fuegos de estruendo. No sé, no lo dejaron dormir al Barça. O trataron de que el equipo no llegase entero al partido. Ese tipo de tonterías. Que yo, a veces decíamos en Argentina, ¿folclore del fútbol? No, ¿qué es folclore? Es realmente una estupidez, ¿no? Pero bueno, pasa, pasa. No sé qué pasa por la cabeza de los hinchas que piensan que con eso pueden sacar una ventaja. Pero bueno, el Barça remontó la eliminatoria. Porque Marcão le comió la cartera a Ferran. Ferran demostró que es un delantero. Y estuvo bastante torpe en la pelota parada, en el córner. Y allí se adelanta la tasa light y se encienden las alarmas. Que pasará con la chavineta. Pero bueno, de a poquito el equipo fue siendo cada vez más reconocible. Fue metiéndose en el partido. Jugando con ganas. Como se juega en este tipo de encuentros. Pero sobre todo con fútbol, con mucho fútbol. Y apareció Pedri. Apareció Pedri en esa jugada de colección. Pedri, ya no es que uno vea en él a Iniesta. Sino que puede ver en Pedri a Iniesta y tantos otros cracks de la historia del Barça. Porque hoy Pedri es un gol a los Messi, chicos. ¿Ustedes recuerdan? Y chicas, ¿ustedes recuerdan cuando Leo los dejaba todos sentados como cono? Y era un gol de fútbol sala o de babyfútbol, como decimos en la Argentina. Y hoy fue así. Y fue un gol clave. Un gol que metió al Barça en el partido. Porque bueno, ese 1-0 lo había comprometido. Bueno, Xavi dejó Araujo en el banquillo. Arrancó con Adama y en el segundo tiempo lo cambió por Dembélé. Pero después, más o menos, el equipo casi, casi el titularísimo que tiene Xavi en la cabeza. De cara al Clásico, porque ahora se viene el Clásico contra el Madrid en el Bernabéu. Pero volvamos, volvamos al partido. Antes, paremos la pelota y amaguemos, como hizo Pedri. ¡Qué maravilloso jugador! ¡Qué artista este chico está marcado o tocado por la varita mágica! Dale, los invito como siempre a suscribirse al canal, a darle like a los vídeos. Cada vez somos más. Ya pasamos los 12.400 suscriptores. Es una locura ganarles 7 meses y medio de vida. Sin haber hecho jamás directos, con vídeos nada más. Y bueno, gracias a ustedes. Activen también las campanitas, las notificaciones, como es que se llama. Eso, vamos con eso también. Así saben cuándo estoy y bueno, y se enganchan. Ahora estoy acá en casa, volví al piso este que alquilé. Acá en Ortilla, en Silacusa. Después de pasar unos días maravillosos en Reggio Calabria. Vuelvo al Barça, que es lo que a ustedes les interesa. Le decía, entonces, ese gol de Pedri, el travesaño de Bomeñán, cerrando el primer tiempo. El Barça ya era otro equipo. Pedri metió al Barça en la eliminatoria. Y después, en el segundo tiempo, prácticamente sin brillar, sin hacer un partido de fábula. Fue todo el Barça. Dominó las acciones. Se jugó como quiso Xavi. Abameñán convirtió un gol de goleador. Porque fue una jugada donde Iñaki, a puro reflejo, metió dos paradones brutales. Qué buen portero es Iñaki. Como dije otra vez, muy buen portero. Y después, en la tercera, estuvo genial Frenkie de Jong. Porque en el rebote, en vez de definir él, lo ve solo a Bomeñán y le cede el gol. Le dije, toma, agua. Gol. Hazlo. Listo. Ahí el Barça, con ventaja, ya manejó los tiempos del partido. Y llegó al final, donde se añadieron seis minutos, pero sin sobresalto. Hubo una jugada puntual, pero sin sobresalto. Otra vez, Eric García, titular. No sé si fue un mensaje de Xavi de cara al Clásico o si guardó Araujo. Y Araujo será titular en el Clásico. También salió Piqué. Ingresó Lenglet, como para cuidar a Gerard, para que llegue en óptimas condiciones al partido del Bernabéu. Así que, en líneas generales, un pospartido nuevo con una sonriiza. Porque, insisto, este Barça es otro Barça. Pero ya no solo por el resultado en sí, por el triunfo, por pasar a cuartos de final de la Europa League. Sino porque uno ve a un equipo que sabe lo que juega. Que tiene guión. Que ve la mano de Xavi. Insisto, con aciertos y con errores. Porque Xavi tiene muchas virtudes. Pero también es un ser humano y a veces se equivoca. Pero estamos viendo un equipo que tiene líderes. Que tiene buen juego. Que tiene a Pedri. Que es jugador que es Pedri, la verdad. Un jugador que va a marcar una época. Si sigue así, eso sí, hay que dosificarlo. Xavi, no, la gran Koeman, que pobre chico. Después se rompió, estuvo tres meses sin jugar. Pero después, bueno, Busquets como siempre. Siendo el metrónomo. El metrónomo comandando todo. Me gustó también el partido de Piqué. Piqué. Erick, algún error inicial. Pero después, enseguida se asentó. En definitiva, vi a un Barça que quizás, salvo Pedri, no tuvo puntos individuales altísimos. Pero sí funcionó como un equipo. ¿Y saben una cosa, culas del mundo? Siempre, siempre te salva el equipo. Cuando el equipo sabe lo que juega. Cuando el equipo tiene identidad. Cuando el equipo tiene guión. Bueno. A veces, los solistas no están en su mejor tarde, barra, noche. Y bueno. Entonces, ahí es donde uno nota la mano del entrenador en los equipos. Porque cuando los jugadores no se levantan iluminados. O no tienen tres, cuatro jugadores. O cinco. Un partido sublime. Aparece el equipo que disimula actuaciones individuales superlativas. Eso es lo que también está consiguiendo Xavi. Y por eso yo hablo de equipo reconocible. De equipo con identidad. De equipo con guión. Y de equipo con audacia. Porque no se olviden esto. Ya para ir cerrando. Que el Barça de Xavi siempre sale a ganar. No está esperando a ver qué hace el rival. O especulando. Especulando. O pensando. Bueno. Nosotros cuidemos el cero. Y después vemos por qué. No. Este Barça de Xavi. Es un equipo propositivo. Un equipo que no solo recupera de a poco, partido a partido, el ADN Braugrana. Sino que uno lo va a ver y sabe que este equipo siempre va a ir a buscar la victoria. No al error del rival que me permita y después me defiendo y veo y no sé qué. Y la línea de cinco y veinticinco y treinta. Y bueno y hago un gol. No. Este es un equipo que va al frente. Que juega en los Barça. Bueno chicos, les dejo y chicas también porque hay muchas que me escriben. Les dejo el abrazo de gol. De Auba gol. Qué promedio tiene Auba. Estaba escuchando a los colegas de Movistar. Diez partidos, siete goles. Muchos ni se lo imaginaban esto. Descarte que Arteta no lo quiere. Que en el Arsenal hace no sé cuántos meses que no juega. Llegó al Barça. Que me parece que es un poquito más importante que el Arsenal. Es un buen equipo el Arsenal. Un equipo importante de la tierra. Pero bueno, estamos hablando del Barça. Y siete goles en diez partidos. Creo que no marcó hasta ahora en Copa del Rey. Después en Liga y en Europa League. A cobrar. Siempre facturó el Auba gol. Bueno chicos. Chicas, abrazo de gol. Grande, grande. Con una sonrisa. Nos despedimos en este pospartido. Así sí, Xavi. Así sí, Barça. Chau.